Hola, Cabrera, buenos días. Ayer Abelardo cuando terminó el partido dijo que le preocupaba la poca competitividad defensiva que tenía el equipo. Tú vienes del Getafe, que precisamente destaca por la competitividad que tiene. ¿Hay que mejorar esto para salvar la categoría? ¿Lo ves posible con este equipo? Gracias. Buenos días. Sí, yo creo que primero que nada siempre se puede mejorar. Creo que nunca es suficiente porque al final todo el mundo trabaja, todo el mundo se esfuerza y uno donde se conforme o se quede se estanca y los demás te pasan por la derecha. Entonces a partir de ahí yo creo que sí, podemos mejorar. Creo que últimamente hemos tenido muchos tramos de partidos con buena competencia que lo hemos hecho muy bien, pero de repente aparecen ciertas lagunas que las pagamos muy caras. Estamos en una situación que en el momento que desconectamos un poco lo pagamos. Pero bueno, yo creo que hemos pasado por muchas cosas en estos partidos y yo creo que están las cosas más que aprendidas. Ahora mismo solo hay ilusión y ganas de que llegue el domingo para intentar ganar este partido. ¿Qué tal, Leandro? Buenos días. ¿De qué sirve la victoria de ayer? Decía Belardo que era importante romper la racha de dos derrotas, aunque sabíais que la remontada era prácticamente imposible. ¿Pero en qué os ayuda ese triunfo de ayer? No, creo que ganar siempre es importante. A lo que sea y donde sea. Y más en nuestra casa. Creo que este año no está siendo un año donde se hayan sacado muchos puntos en casa. Y entonces cualquier victoria es buena. Más veníamos de dos derrotas y yo creo que lo de ayer nos da un empujón, tanto a nosotros como a la afición, de que sabemos que el domingo podemos ganar. Hacerse fuerte en casa siempre es importante. Y sobre ese tema también te quería preguntar. ¿Crees que la salvación pasa fundamentalmente por ganar partidos en casa? Obviamente también hay que rascar puntos fuera, pero haceros fuertes en el RC Stadium será la clave para poder seguir en primera. Sin lugar a dudas. Aparte, todos o casi todos los rivales directos los tenemos en nuestro estadio y pasa por ahí, pasa por lograr lo que estamos logrando últimamente con la afición, lo que pasó en Mallorca y contra Mallorca y los otros partidos. Esto de que la afición empuje y que nosotros respondamos. Al final pasa por eso, porque todos juntos saquemos esto adelante. Tanto afición, club y vestuario. Hola Leandro, buenos días. Una pregunta por devoción y la otra por obligación. La primera, has dicho hace un momento que las lagunas que pagamos muy caras en los últimos partidos, si hay un equipo que sabe aprovechar esto es el Atlético de Madrid, al que no se le puede conceder nada, ¿cómo se le puede meter mano a este equipo? Sin lugar a dudas, este Atlético de Madrid lleva muchísimos años en lo más alto de la Liga y de Europa, porque tiene una forma de competir, de vivir los partidos que los llevan adentro y es lo que los ha llevado a, incluso teniendo partidos entre comillas malos, ganar. Ante eso lo único que tenemos que hacer es ir para adelante, es obligarlos, porque al final ningún equipo es invencible. Es un gran equipo, creo que viene en un buen momento, a pesar de lo que se había dicho semanas atrás, de que podía no estar tan bien. Le ganó al campeón de Europa hace un par de días, entonces nosotros con máxima confianza en nosotros mismos, pero sabiendo que son un gran rival, pero hay que ganar, no nos queda otra. Lo respetaremos, pero sin ningún tipo de temor. Y la pregunta obligada, evidentemente, por el rendimiento y el momento que está viviendo el Getafe, te tengo que preguntar por esto, después de la clasificación de ayer, su entrenador, que ha sido el tuyo, Bordalás, estalló contra los críticos que en Amsterdam le dijeron que no jugaba nada, pero evidentemente este Getafe tiene algo especial. Es un equipo que juega muy bien o que hace lo que quiere muy bien, ¿no? A ver, sí, al final lo más importante en el fútbol es ganar, después que te vengan con poesías y cosas raras. Y el Getafe lo hace. Estuve adentro, me siento muy feliz por mis amigos y compañeros que tengo en ese club, y nada, todo lo que digan los demás es pura envidia, no tengo ningún tipo de duda. Hola, Leandro. Buenas. Te pregunto directamente, el Atlético de Madrid viene en muy buena forma, viene, tú ahora lo decías, de ganar al campeón de Europa. ¿Firmarías el empate el domingo contra ellos? No, yo de acá al final de temporada creo que no firmo un empate. Nos sirve solo ganar y buscar la victoria. Después, en el fútbol pueden pasar un millón de cosas, pero no podemos salir con la mentalidad de empatar. Creo que tenemos que aprovechar el envión y la fuerza que nos está dando la afición, a pesar de las últimas dos derrotas. Sabemos que este domingo van a venir con muchísima fuerza, con muchísimo ánimo. Creo que ya lo estamos sintiendo. Desde hoy en el entrenamiento, acá había un aficionado, tuvo todo el entrenamiento gritando y alentándonos. No quedan más palabras de agradecimiento, y lo único que nos queda es demostrar. Hemos hablado mucho en este poco tiempo que estoy yo acá de agradecimientos a la afición y creo que más que nunca hay que demostrarlo. Y te quería preguntar una curiosidad. Desde que está Velardo, desde que estás tú y los demás refuerzos que han llegado ahora en el mercado de invierno, los partidos que parecen más exigentes, el Barça, el Villarreal, el Sevilla, habéis dado buenas sensaciones y, sin embargo, contra rivales que a priori parecen de lo que sería vuestra liga, en teoría menos exigentes, no parece que estéis dando el mismo nivel. ¿Cómo explicas eso? No, no sabría explicarlo. Yo creo que igual los partidos contra los equipos más que están mejor posicionados en liga, salimos igual con otro tipo de concentración. No sabría decirte. Yo, personalmente, los trabajos de la semana y la disposición y lo que transmite el equipo en el vestuario me parecen siempre las mismas. Porque estamos en una posición de que no podemos regalar nada contra nadie. Ni nos podemos sentir superiores a nadie. Pero, bueno, el fútbol es así. A veces no hay otra explicación que el rival a veces te pueda ganar y ya está. El otro día jugamos 70 minutos con uno menos y al final hay cosas que se pagan. Se pagan también errores. También los hemos cometido contra los equipos grandes y igual no nos penalizaron. El fútbol es así. A veces entra y a veces no. Hola, buenos días. Usted acaba de hablar de la poesía cuando se refería al concepto futbolístico. El Atlético de Madrid es un ejemplo de la prosa guerrera, de aquella que da resultados al rendimiento de sus jugadores. Sobre respecto a ustedes, cuando han utilizado este tipo de prosa, cuando han sido valientes, cuando han ido, por ejemplo, el día del Villarreal, le mostraron desde el principio los dientes, posiblemente sea uno de los mejores partidos que nos ha dejado el recuerdo. Sin embargo, ayer Abelardo volvió a hablar del concepto ser competitivo. Un concepto que han utilizado el primer entrenador, David Gallego, que lo utilizó posteriormente, Pablo Machín. Ustedes, cuando escuchan la palabra o el concepto ser competitivos, ¿a qué cree que se refiere? ¿Qué es lo que falta a este equipo para llegar a lo que quiere el entrenador? A ver, ser competitivo es, a mi entender, no dar una por perdida, ganar duelos y hacer lo que haga falta para ganar. Eso es ser competitivo. Ayer, por ejemplo, el segundo gol que nos comemos es un saque de banda que se juega rápido con picardía. Igual eso es un poco lo que nos falta, picardía, desconfianza en lo que nos puede hacer el rival. Estar siempre desconfiados de que en algún momento te la pueden liar. Igual son esas cosas. Ser competitivo es querer ganar a todo, en todo, y que cuando perdés un duelo, cuando perdés una disputa, enrabietarte contigo mismo y sacar esa rebeldía. Creo que eso es competir. Y la segunda cuestión. Sí, claro que sí. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos las nuestras. Tenemos, obviamente, cada equipo tiene sus jugadores, sus características, y nosotros tenemos que saber explotarlas. Tenemos delanteros que están en un momento espectacular y bueno, nosotros atrás tenemos que ser una pared y hacerles llegar pelotas a los delanteros. Igual, no sé, haciéndoles llegar más balones, porque la verdad es que incluso todo el mundo de los que están arriba llevan haciendo goles en este último tramo y esas cosas hay que aprovecharlas. Hay que hacerse más fuerte atrás y cuando digo atrás hablo de todo el equipo, ¿no? No se defiende solo de seis jugadores y a partir de ahí sabemos que podemos ganar cualquier partido. Buenas, Leandro. Estamos en un momento, ¿no? Con el equipo acuciado por los nervios, la presión lógica de la situación. No sé si en este momento ves que tienes que ser más líder que nunca. Ya no solo dentro del terreno de juego, sino también pues anímico de cara a los compañeros. Buenas. Sí, a ver, yo siempre me siento dispuesto y a la orden para mis compañeros. Creo que en el poco tiempo que llevo acá ellos me han ido conociendo. Yo los conozco a todos. La verdad es que es un grupo divino y lo estamos intentando todos. Hay veces que las costumbres o las dinámicas no se pueden cambiar de un día para el otro, pero creíme que lo estamos intentando. Intentando de todas formas. El equipo de a poco se va animando a más. Está yo creo que compitiendo mejor a pesar de lo que dije que cada dos portes tenemos algún tipo de laguna. Pero bueno, yo creo que de a poquito esas cosas se van a disipar. Creo que venimos en alza. A pesar de la derrota del fin de semana pasado, esta semana lo hemos hablado mucho y estamos más convencidos que nunca de que vamos a luchar hasta el final. El tema del liderazgo, yo creo que tenemos la suerte de que en este equipo hay muy buenos referentes y lo estamos aprovechando todos tanto en el vestuario como en el campo. Yo creo que hay equipo y hay plantilla y hay sobre todo corazón para sacar esto. Y después respecto a este trabajo en grupo que tenéis que hacer, no sé si sería más interesante prescindir de la calculadora o por contra tener claro estas cuentas que echa todo el mundo. Nos hacen falta seis victorias, tres empates. ¿Cómo ves tú cuando analizas el calendario y todo esto? Sí, la verdad es que yo muchas veces soy muy de calculadora. En Uruguay somos muy así. Mientras matemáticamente se pueda lo peleamos hasta el final. Pero es verdad que ahora mismo no podemos mirar mucho más allá que el partido del domingo. Si no entramos convencidos de que el domingo podemos ganar de nada nos va a servir. De nada nos va a servir porque ya vimos que que si no enganchas dos victorias o dos partidos seguidos compitiendo la moral un poco general de todo lo que rodea el club se puede venir abajo. Entonces no podemos decir bueno pasamos el Atlético Madrid y ya nos enfocamos en Osasuna o en el Alavés cuando vengan acá. No lo podemos hacer no lo podemos permitir creo que nadie se lo puede permitir. entonces a partir de ahí así como te digo que soy muy de calculadora te digo que tal y como estamos lo más importante es salir a ganar este domingo. Buenas Leandro. Tu primer club en España fue el Atlético. ¿Qué recuerdas de aquella etapa y qué te faltó quizás para tener más continuidad? No, la verdad es que fue un año de aprendizaje yo bueno era tenía 8 años y en algunas entrevistas no era muy consciente de la dimensión del equipo al que había llegado y bueno estuve un año sin pera ni gloria en un club rodeado de espectaculares personas en el cual se consiguió un título europeo después de muchísimos años sin haber conseguido nada y bueno da pie de ahí justo que empezó un poco esta dinámica ganadora del Atlético el cual guardo hermosos recuerdos tanto de compañeros como de integrantes del club y nada solo me quedan buenas palabras para todos los que están ahí Al hilo de lo de Alberto sigue siendo especial para ti enfrentarse al Atlético de Madrid ¿Cómo? Sí, sigue siendo especial para ti del Atlético de Madrid Sí, yo creo que siempre es especial sobre todo cuando cuando veo que que pasan los años y siguen estando casi casi las mismas personas pero nada le quiero ganar como le quise ganar siempre obviamente te quiero mucho pero si te puedo ganar te voy a ganar y y nada ojalá este domingo pueda conseguir una victoria con el español Buenos días Leandro Al hilo del Atlético después del revés del cabo anímico supuso el perder en Pucela ganar el domingo ¿tú crees que volverá a ser aquel punto para que la afición y el equipo y todo el mundo crea que esto es posible? que la salvación que el milagro es posible? Sí yo creo que tenemos 13 partidos por delante en los cuales estoy seguro de que nadie va a bajar los brazos y empieza por el domingo sin lugar a duda vamos a hacer todo para para buscar la victoria hemos trabajado muchísimo esta semana preparando el partido ayer por suerte se pudo conseguir una victoria que de cara de fin de semana nos viene muy muy bien como ya he dicho antes y creo que si pudiéramos jugar ahora mismo el partido lo jugaríamos ahora la gente en el vestuario la verdad que está súper motivada esperemos que el domingo sea nuestro día haremos todo para que para que lo sea y poder regalarle un triunfo a la afición que se lo merece más que nadie un provecho interesa Gracias, gracias.